¡Suscríbete al canal! Bueno, mira, eh, no me voy a quejar Cerdos y bola de nieve Pero lo que vamos hoy es a hacer ver, ¿vale? Yo sé que a muchos nos gusta A muchos otros sí A mí me da igual, yo lo voy a hacer porque me lo paso súper bien El tema, a ver, el cofre gratis Ya que lo tenemos aquí Que me da curación y 16 bolas de nieve, no está mal El tema, voy a abrir todas las ofertas, ¿vale? Mucha gente decía que no quería pagar 20 euros Pero que sí que quería estos emoticonos Porque le gustaban estos emoticonos Ya os digo, van a ir rotando, con lo cual Si ahora los que valen 20 son los que queréis Esperar porque valdrán 3 otra vez Y así los tendréis El tema En el vídeo de hoy voy a abrir todas las ofertas Os dije que lo iba a hacer Y aparte vamos a hacer BM Obviamente, no vamos a hacer un mazo Con todos los emoticonos nuevos Y vamos a hacer BM a saco En el día de hoy Porque me apetece Y porque ahora la gente está encantada con el BM Así que chicos, empezamos Vale chicos, primera oferta Lo que de reacciones Simplemente, pues bueno Cuando pongo mi cuenta Os lo quito para que Os hago un corte para que no veáis mi cuenta ¿Vale? Si no, la gente luego me la robaría He pillado el 3,49 para empezar suave Se quita Te pone una imagen Nada que sea demasiado raro Digamos Pasamos con el segundo Vale, por aquí lo tenemos Eh, aceptamos Tu compra está todo listo Este medalla es 70.000 de oro Por 10 euros Además de los emoticonos Bueno, no está mal Y este, ojo Porque viene cofre del rey legendario 100.000 de oro Y además el resto de emoticonos Que están muy chulos Así que Otro cortecillo más Y volvemos Y por último chicos El último Este viene con cofre del rey legendario Aquí espero que me toquen bastantes Bolas de nieve Para elegir entre Por lo menos las comunes Que sean un montón de bolas de nieve Y además espero que me den también los cerdos ¿Vale? De momento 25 Con lo cual está bien Porque así pueden venirme Vale, 26 Dime que todas las comunes En plan No sé si son 300 o una cosa así Por favor Vale, 29 Queda uno Queda uno de comunes Dime Dime Que son las bolas de nieve Debería 176 Pues ahora ya Ya no queda más Porque ahora vienen las raras Que tampoco son los cerdos Ahora vienen las épicas Que me da igual Y la legendaria por lo menos Que no me toque una de las que tengo al máximo A ser posible Ya que me has dado un chusco Gordo Vale, vale Esto está bien Esto está bien Porque me quedan Bastantes brujas Pero cementerios ahora Con esto me quedan dos Vale, me han tocado dos De las legendarias que tal Tío, si se supone que tocan más Las cartas que tienen menos Debería haberme tocado alguna de esas La verdad Pero bueno chicos Aquí estáis viendo mi mazo de reacciones Me quedan todavía todas estas Por conseguir Que irán saliendo en la tienda Poco a poco Pero en el día de hoy El objetivo chicos Es hacer BM Vale, muchos me lo estáis pidiendo Y a mi me ha apetecido un montón Entonces me voy a poner emoticonos varios Este yo creo que sí A ver, este seguro En plan de que estoy muy fuerte El de reírme no El del besito El del besito sí Porque es como Me río de ti Este de los lloros no Este En plan malvado Este me gusta Este no El de las gafas En plan Eh, te he reventado Guapetón Este no sé qué hace Vamos a verlo El fuego Pues el fuego tampoco tal Este sí En plan mega colega Eh, este de en plan Tengo miedo Vale, me gusta Tengo miedo Me río de ti Carita ¿Este qué es? ¿Esto qué se supone? Así que se le va cerrando el ojo Y ya está Pues ese no me gusta Voy a poner el de la bandera Este, este que hace por cierto Es el mismo, ¿no? Que se va cerrando el ojo Voy a ponerme de la bandera blanca Vale, y cuando le vaya ganando Se lo tiro La idea es hacer BM Por ejemplo, este me gusta mucho Cada uno tenéis Digamos emoticonos diferentes en la tienda Y ahora que ponéis un mazo Este es el mazo de reacciones Ahora tendríamos que ponernos un mazo bélico Así de todas formas Uh, este fue el de pillos que jugué Esto es Logbait Esto es Bridge Spam Mira, yo creo que lo mejor Como tengo mazos solo del triple del Isir Es que me copio un mazo de Tibi Royale Y acabo antes Uno de chispitas Venga, ¿por qué no? Vamos a darle caña con uno de chispitas ¿Por qué no? Vamos a ello, chicos Se viene el BM Lo que os dije, ¿vale? Vosotros Lo que os decía Chicos, vosotros tenéis aquí vuestro mazo de... Que he puesto Vamos a ponerle buena suerte Pero además, si le dais aquí tenéis todos los emoticonos que tenéis Cuando haya todos, pues podremos ponerlo hasta arriba de todo ¿Y ahora qué? ¿No se quita? Si no pongo nada, ¿no se quita? Pues eso no me gusta mucho Voy a empezar con esto Aunque ya os digo que empezaría con veneno Y ya vamos a empezar ya con... Con los emoticonos Me voy a ponerle en plan como... ¿Que tengo miedo? Cuando me tire algo, cuando me tire algo No, voy a pedirle... Voy a pedirle tregua Ahora, ahora Como que tengo miedo Y voy a tirar un veneno aquí Para pegarle al lanzarroca Seguir haciéndole daño a la torre Y quitarme el horno encima Que vale, el horno... El horno me molesta bastante Uf, verdugo también, ¿eh? Voy a poner otro hilo de que tengo miedo En verdad tengo miedo Aparte, los ruidos que hacen las unidades Estas mola bastante Voy a meter aquí chispitas Que lo voy a necesitar Vale, eso está bien Estoy pensando cómo haré Creo que tirando esto aquí Y esto aquí Me han... Mato a los tres Uf Uf, espera, espera, espera Voy a lanzar un besito Eso... Eso no ha molado Eso no ha molado Voy a ponerle... Que tengo miedo otra vez Seguir cohetes no está bien Gigante noble cohete Ya está, o sea No hay nada más que decir, ¿no? Pues eso Gigante noble cohete Creo que voy a atacar A la línea de la derecha A ver, si puedo acumular un push De gigante con chispitas Lo puedo reventar Porque tiene lanzarrocas Tiene verdugo Tiene cohete Pero no son unidades que Me mega molesten Entonces... Yo creo que le puedo hacer pupa Voy a meter aquí el chispitas No, hombre, no No, hombre, no Aquí se tiene que comer el veneno Y que le pegue a la arquera Pegue a la arquera Pegue a la arquera Perfecto, ha gastado los barros Ha tenido que gastar los barros En eso Le va a pegar a la arquera Soy un mago Soy un mago Le voy a lanzar un besito Y le voy a poner la carita del este ¿Eh? ¿Has visto? Y ahora... Me voy a reír de él Carita de esto Y le lanzo otro besito Y... El lanzarrocas para su casa Ah, no muere Te juro que pensé que moría Aquí Estoy togachas Dios Es que con esto Con esto a la gente le entran ganas De hacer BM Y yo lo entiendo Vamos a abrirnos otro poquito más Ponerle esto Y le voy a mandar un besito Tira, tira ahora un cohete Tira ahora un cohete Ya verás que... Ya verás que fresco Entra ahora el cohete Eso... No me ha molado, ¿ves? Eh... No rimos de él Porque además es chocero, tío Doble choza O sea, chocero con cohete Y gigante noble Es que ya estoy a hacerle más BM Yo tengo que reírme a la vieja usanza A la vieja usanza Y a... Oh, esta, 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 esta Esta es bestial Y esta también es el rey risa Y no le da tiempo ni a hacer una corona Le voy a lanzar un besito Y carita Y carita Y un gracias Hay que combinarlo, ¿sabes? Es como... Me explicas Me explicas La última partida que había jugado Es la del último desafío Me explicas Cómo es posible Que juegues eso Para que yo lo entienda Emra No sé No sé, chicos Qué queréis que os diga No sé No sé Vale, no sé Por cierto Si queréis Se me ha ocurrido Ya que han salido cartas nuevas Que abra todos mis cofres Gratis En busca de las cartas nuevas Reventad al like Este vídeo Suscribiros a mi canal Y mañana En el vídeo de mañana Hago esto Abriendo las cartas nuevas Con todos mis cofres gratis Más aparte Cofres del rey legendario Ahí lo dejo Continuemos pues, chicos Con el BM Vale, hoy hemos venido Para hacer BM Y lo vamos a hacer No soy muy fan del BM O sí No lo sé Como ya sabéis que a mí no me importa Que me lo hagan Soy una persona bastante... No sé, me da igual Que me lo hagan No me afecta Pues hacerlo Tampoco me importa Es decir, no creo que Alguien por poner caritas En un juego Sea mala persona Y menos cuando no te juegas nada La gente Si eso me puede sentar mal La gente Que no pone nada En una partida Y que al final te ganan Y se empiezan a reír ¿Sabes? Y cosas de esas Pero por lo general Prefiero que me hagan BM A que no ¿Vale? Porque me lo paso mejor Cuando alguien me hace BM Digamos que Cuando luego le gano Me siento muchísimo mejor Así que Si es por mí Prefiero que me hagan BM ¿Vale? Si puedo elegir Esto... Va a quedar un push curioso Creo Porque ahora está Un esqueleto gigante Que cuesta mucho elixir Se lo he defendido Con un megasbirro Y unos murcielaguillos Y con eso mismo Ya le he defendido Todo lo demás Queda un push curioso Lo malo es que tiene bárbaros Ya me han tocado Dos bazos seguidos Con bárbaros Es raro Porque bueno Los bufaron en el último parche Pero a ver Los bufaron Los bufaron Digamos No les hicieron un bufo Tampoco muy potente Pero bueno Ahí están Tengo que defender esto Con los murcielaguillos Que si no Esos bárbaros Tiros murcielaguillos Yo creo que es Debe ser la unidad Con más DPS del juego Te lo digo Más incluso Que el ejército de esqueletos Porque el ejército de esqueletos Como se estorban entre ellos A ver Lo malo de tirar esto Es que si me tira El esqueleto gigante Se muere con la propia bomba Del esqueleto gigante Así que No puedo tirarlo ¿Vale? Lo que sí Que podría intentar No sé Vea Lo defenderé con chispitas ¿Qué le voy a hacer? Vale Pues nada Agua en lleno Nada que añadir Chispitas solo lo defiende El problema es que Es ese Luego se muere con la bomba ¿Sabéis? Del esqueleto gigante Entonces Si Lo defendemos Sin problemas Tengo que hacerle Un counterpush Es decir No sé No sé cómo plantearlo Tengo que pensar algo Yo creo que lo suyo Es tirar chispitas Por una línea Que defienda con el esqueleto gigante Y pusear la otra Saco Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí El esqueleto gigante Se entretiene ahora Con la pandilla Entonces va a tirarle Los bárbaros Al chispitas Yo meto aquí el veneno Porque el chispitas Puede con los bárbaros Y así tiro la torre Soy un mago Es que soy un mago Soy un mago Y ya está Y los magos Hacemos magia A ver No he tirado la torre Pero la voy a tirar Y ese Ese monta no va a ir a pegar Porque el hago así Y no pega Dios Cómo calculo los damajes Por favor Y el BM ¿Qué? Que me he olvidado Que me he olvidado hacer BM Ahora, ahora, ahora ¿Ves? Esto es lo que duele Esto es lo que duele Al acabar Al ganarle Esto es lo que te duele Y hay que combinarnos Con los gracias Nos reímos de él Y gracias Nos Os juro Por mi madre Que no tenía ni idea De que se venía otro cofre legendario Pero ni idea O sea Acabo de conseguir Cofre super mágico Cofre legendario Cofre super mágico Cofre legendario Por la cara Por la cara Pues ahora toma mucho más sentido Lo que dije al principio del vídeo Ahora sí Chicos Un like Y además No solo os digo esto Sino que esto no lo vais a ver en el título Porque igual que yo no me lo esperaba Vosotros tampoco os lo vais a esperar Os va a pillar de sopetón Igual que me pillo a mí Y ahora Continuamos Batalla Se viene Tercero Este era vamos a hacer BM toda la partida Vale Vamos a empezar ya En plan Como que tenemos nidito Vale Hay que ir empezando Metiéndole tensión al rival Y otro más Le spameamos Oh que chulo ese Yo lo quiero Porque yo no lo tengo Eso no vale Yo quiero ese emoticono Quiero empate Empate, empate Que ese No puedo parar ese recolector Adiós Chispitas rápido Pega, 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 pega Pega, pega Mátalo Mátalo Sí Sí Vamos chispitas Y me río de él Y me río otra vez Y me río otra vez Y le lanzo un besito Ahora sí Ahora sí Y se mola un montón también Porque no lo tengo Me han timado Me han dado los del palo a mí Vale Es triple Con horda de esbirros Y esbirro de tres Es golem ¿verdad? Tú O sea Tú te das cuenta Del potencial No sé si os habéis fijado Pero Ya está amazing ¿Eh? Qué poder de deducción De mazos Vale, a ver Ahora tengo un problema Y es que tengo que defender El este A ver Vamos a llevarnos todo Para que el megasbirro Se los cargue Y a ver si después De paso va por el golem ¿Vale? Vale, no sé el caso Es que si No podía tirarles el veneno A los esbirros de tres Porque si tira Si tira el compi Y luego la horda de esbirros Me lo como con esto O sea, me lo como entero Y de hecho ahora No puedo tirar nada tampoco Espero que no pegue otro golpe Bueno, no me tiran a torre Que es lo bueno Creo que voy a pusear La derecha, ¿vale? O sea, voy a empezar Con gigante desde atrás Muy tranquilamente Y con chispitas también Aparte del gigante Y así con el veneno Le puedo hacer bastante pupa Es la idea No sé qué tal saldrá Pero la idea es de momento Vale, aquí puedo tirar el veneno Bastante Bastante claramente hablando Aquí puedo tirar unos murcielaguillos Luego unos duendes con lanza Luego unos de estos Y ahora un megasbirro Y con eso debería ser suficiente Para defender Vale, hemos defendido bastante bien Ahora él tiene que defender El chispitas Así que lo que voy a hacer yo aquí Va a ser meter un gigante Pero aún así, chicos En principio Tienen las de ganar, ¿vale? Tiene mucha presión Con las triples mosqueteras Lo único que se me ocurre Quizá que podría hacer Es irme a por la torre del rey Haciendo aquí un super push Y no sé si me daría tiempo O aún así Yo lo voy a intentar Porque como la torre de la derecha La pierdo Tiene flechas también Pensé que eso tenía tap Pues nada Ponemos esto Una carita Y... Bandera de... ¿De qué he perdido? He perdido porque El golem ese me ha reventado Es como cuando solo tienes un hechizo Y tiene horda de esbirros Esbirros de tres y tal El mazo de triple con golem Te puede funcionar bien en algunos machas ¿Vale? Le ha salido bien Es un mazo de 5.1 Es un mazo super caro Pero en mi caso Que no tengo nada para el recolector Si gasto el veneno No lo tengo ni para la triple Ni para la horda Ni para los esbirros de tres Y además tenía las flechas Para todas mis unidades Intenté ir a por las tres coronas Porque defender el golem No lo iba a defender No tengo nada que lo mate rápido Chispitas pega lento Hace mucho daño Pero pega lento Pero chicos Nos hemos llevado un cofre legendario Por la cara Lo que ha pasado en este vídeo Ha sido de locos Además hemos comprado Todos los emoticonos Hemos hecho BM Y ahora mismo Soy mucho más feliz Así que nada chicos Espero que os haya encantado Ya sabéis que un buen like Como siempre se agradece Hoy más que nunca Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Os quiero, os adoro Os compro un loro Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!